El año 2023 está a la vuelta de la esquina y contrario a lo que piensan los ingenuos, el año preelectoral no. Error. Ese es el año electoral. En el 2024 se van a llevar a cabo las elecciones, como todo el mundo sabe, como todo el mundo espera. Pero los pasos que hay que dar para definir al ganador de esos comicios se van a dar ahora, en el 2023. De hecho, una gran falacia histórica, y digo falacia porque no se corresponde con la realidad, es pensar que un presidente gobierna en República Dominicana tres años y luego el año siguiente, que es el cuarto, se pasa la mitad de año pendiente a las elecciones y ya en la otra mitad viene el presidente nuevo o sigue gobernando si se reelige. No, señores, un presidente aquí gobierna solo dos años. Oigan lo que estoy diciendo. En República Dominicana solo se gobierna dos años porque al tercer año quien está en el poder teniendo la oportunidad de reelegirse, lo que hace es pensar en ese proceso. Y ese es el mindset, ese es el chip mental que se le va a instalar a Luis Abinader ahora sí o sí. ¿Saben qué significa eso? Que si en estos dos años usted no vio una gran obra de gobierno, tampoco espere que el año, o no espere más bien, no espere que el 2023 será el año de esa gran obra. Porque aquí el PRM hizo lo que iba a hacer en estos dos años, porque el que viene es el año electoral, el 2023. Y para muestra un botón, ya el gobierno comenzó con sus estrategias, con sus narrativas procurando quedarse en el poder. ¿Y cuál fue o cuál es la primera de ellas? Vender a Abel Martínez como un candidato a tomar en cuenta. En pocas palabras, en el PRM están jugando a robustecer a Abel Martínez. ¿Y por qué razón? Por algo muy simple. Por más irónico e increíble que resulte, en el PRM le tienen más miedo a Leonel Fernández que lo que pueda hacerse en el PLD. En el PRM, en el gobierno más específico, entienden que la auténtica amenaza es Leonel, no Abel Martínez. Entonces, con un PLD debilitado, Leonel Fernández se fortalece. Porque a ese partido no le quedaría más remedio que acudir a Leonel. Eso es lo que están pensando en el gobierno. Y en esa línea, o como conclusión lógica de eso, lo que se ha planteado es fortalecer a Abel Martínez, haciendo creer como que tiene capacidad seria de llegar, para debilitar a Leonel Fernández. Y usted dirá, bueno, lo van a debilitar para forzar a que Leonel Fernández entonces apoye a Abel Martínez. No, señores. No es por ahí que van los tiros. No es por ahí que va la cosa. Lo que se está contemplando, y ojo, este es un juego de poner las manos en el fuego esperando no quemarse. Lo que se está apostando es que Abel crezca lo suficiente como para hacerle creer a unos cuantos que sí, que es una amenaza seria, pero que ese suficiente no sea tanto como para que en efecto, en realidad se convierta en una amenaza. Oigan qué bendita locura por no decir otra cosa, están pensando en el PRM. Bueno, yo lo veo así. Pero quizás de repente, los genios, que no lo dudo, estrategas de ese partido, aciertan. Señores, lo que se quiere hacer es que Leonel se quede chiquito, que Leonel se quede débil, y someterlo. Para obligarlo entonces a buscar un entendimiento con el PRM en el 2024. Esa es la jugada, y esa es la razón por la cual usted ve a Orlandito Jorge Villegas hablando de que Abel Martínez pudiera dar mucha agua de beber. En efecto, Abel no es una persona tonta, no es un político iluso, es un político pragmático, tiene un buen discurso. Yo no voy a hacer pronósticos. Si algo he aprendido en la historia reciente de la política, no por mí, porque no los he hecho, sino por otros colegas y las encuestas, los resultados, yo no hago pronóstico en política. Ahora bien, lo que estoy viendo es que en el PRM están vendiendo a Abel Martínez. Lo están aupando, pero obviamente no lo están aupando sobre la base de que entienden que es una amenaza real, no. Cuando usted hace eso, es porque ya usted ha definido que el enemigo es otro, y usted está dispuesto a hacer lo que sea, aún jugadas arriesgadas, con tal de minimizar a ese enemigo. Y esa jugada de hacer que la imagen de Abel crezca, lo que busca es minimizar la de Leonel Fernández. Yo imagino que ellos están viendo la amenaza en Leonel, porque saben que una persona que ha sido presidente tres veces del país, ellos dirán que conoce de sobra cómo, o cuáles teclas tocar. Pero aquí hay un punto, hablando de teclas. ¿Ustedes creen que ellos puedan convencer a los empresarios de que Abel es algo serio y Leonel no? Yo no sé. A mí eso, honestamente, no me queda claro. Ahora, lo que sí es palpable es que la jugada es darle maíz a Abel para que se ponga buchú y muchos crean que él puede llegar. Una especie de suma cero en la cual, mientras Abel gana, Leonel pierde. Pero que Leonel pierda no debe darse un punto tal que haga que un buen dominicano él se cruce de brazos, sino que lo obligue a tener que pactar con el gobierno para no quedarse fuera. Esa es la jugada que está comenzando a implementar el PRM ahora, Luis Abinader y sus asesores. Yo no sé si colocar a Hipólito Mejía en ese listado de asesores, pero esa es la vuelta. Hacer que Abel Martínez crezca, debilitar a Leonel Fernández y de paso también, y esta es la ñapa, de paso, pues dificultar la idea de una alianza entre ambos. Porque si Abel se siente fuerte, créanme que mientras él se sienta fuerte, no va a tocar la puerta de esa alianza con Leonel. Si estás en Estados Unidos y tienes pensado venir para el país estas navidades, llámate o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos tienen las mejores recomendaciones de dónde tú tienes que estar, dónde pasar un fin de semana con tu familia, una playa, un hotel, una villa, en fin, o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos. Llama o escribe a ViajaTools ahora mismo al número que ves en pantalla y si vas a ser ferido por Impolíticamente Correcto, tendrán una buena noticia para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito, los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Definitivamente, la política no es para todo el mundo. Y aquí pudiera parecer soberbio, pero yo lo digo equidistante al ver el error palpable de un político que está colocado en una posición de poder que está aupado y protegido por el grupo económico más poderoso actualmente de República Dominicana, que es el de Santiago, timoneado por Manuel Estrella. Y ese político o política es Raquel Peña, porque acaba de poner un bendito huevo, señores. Pero un señor huevo, usted dice, definitivamente Raquel Peña no puede ser política. Y eso que he escuchado por ahí su nombre como candidata presidencial. Lo digo ahora, me la juego. Vamos a ver qué resulta más adelante, pero su nombre suena por ahí. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo Raquel Peña? Raquelita. Se armó un lío en el Congreso. Y de hecho, unas declaraciones de Iván Lorenzo se hicieron viral, cuestionando que supuestamente el gobierno iba a hacer más laxo los parámetros para abrir colegios, por ejemplo, para contratar personal, a impartir educación, etcétera. E Iván Lorenzo decía que esas medidas lo que buscaban era básicamente crear un contexto favorable para los funcionarios del PRM que supuestamente tenían colegios o que querían entrar en ese negocio. En honor a la verdad, para ser justo con todo el mundo, yo siempre he escuchado, desde que tengo uso de razón, como dicen por ahí, y estos 20 años del PLD en el poder, que hay muchos PLDistas que tienen colegios, porque es un negocio, un negocio bueno, es un negocio rentable cuando usted lo administra bien. Digo esto para equilibrar las cosas. Iván Lorenzo dice que eso es una vuelta para que gente del PRM se busque el efectivo. Y ha salido entonces Raquel Peña que no debió salir a responder a todo eso. Y diciendo que es falso que se vaya a erosionar, a hacer parámetros más fáciles para abrir colegios, o para contratar personal, o básicamente para acceder a las contrataciones también y todo eso. ella salió al frente. Nunca debió hacerlo. Y nunca debió hacerlo. Primero, porque ella, a nivel empresarial, se ha dicho siempre que ella tiene conexiones en el mundo de la educación, en el mundo de la enseñanza. Número dos, el ministro que está ahí, Ángel Hernández, literalmente hablando lo puso ella. Dos, ¿eh? Y número tres, la naturaleza de la acusación, hija mía. Si están hablando de un asunto de posible corrupción en un ámbito en el cual tú tienes intereses en la vida privada, no es que yo esté siendo cónsono con Iván Lorenzo. Es que lo prudente era que tú no hablaras de eso. Porque ahora lo que queda es que lo que tú estás haciendo es reaccionar como parte interesada, no como vicepresidenta, no como funcionaria, sino como parte interesada. Por eso es que no debiste hablar y cometiste, Raquel Peña, un gran error. Pusiste un huevo. Yo no dudo que así como usted dirá, bueno, Iván Lorenzo no sabe de gerencia, pero Raquel Peña, dudo yo que sepa más, que Iván Lorenzo de política, zapatero a tu zapato, como dicen fuera ahí. Entonces, él habló, Iván Lorenzo se ha convertido en un fustigador del PRM. Ella lo que debió hacer fue elegir el perfil de un vocero en el partido o alguien y que le respondiera a Iván Lorenzo, pero nunca a ella. Porque, o sea, lo primero que yo dije, no, pero espérate, esto es demasiado para mí. ¿Y cómo Raquel Peña? Bueno, evidentemente ella no tiene asesores. O la comunicación de ella con sus asesores es pésima. Señores, Raquel Peña pone un huevo al responder a esas acusaciones de que funcionarios del PRM están en una búsqueda con el ámbito de educación a través del Ministerio de Educación y que por eso esa institución iba a flexibilizar ciertos parámetros para agilizar ese proceso. Y ella respondió a esa acusación. No debió hacerlo. No debió.